¡Ey, tremendo! En un trabajo de producción increíble, que imbla la NASA. El Puma Goiti que decíamos que está de estreno porque lo obligamos de alguna forma, tuvimos un contacto telefónico estos días, ¿cómo está Coquito? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la gente uruguaya? Hay que cuidarse, nosotros acá estamos guardados, papá, papá. Y bueno, dije, Pumita, tenemos que salir al aire, estamos haciendo este espacio que es justamente esta cuarentena del humor. Y bueno, y ahí lo tenemos y se bajó el Skype. Hace minutos nomás. ¿Cómo andás, Pumita? Bienvenido, qué lindo. ¿Me copiás, me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos bárbaro, te escuchamos bárbaro. Muy estresado, muy estresado. Estoy acá en la mañana tratando de manejar este aparatito infernal. Me siento que estoy hablando con Platur, con, no sé, Saturno, hermano, porque la verdad que quiero decir a toda la técnica del Canal 12 que no, pavote, toca el otro botón. No, apoya el otro botón. Pero funcionó. Es que hay que ayornarse, Puma. La agarro uruguaya, siempre te lleva, ¿viste? Claro, tal cual, tal cual. Contanos cómo estás viviendo. Es las 6 de la mañana hasta, ¿eh? Sí, más o menos. Y Maxi, ayendo a Puseña, cuando estaba fuera del aire también, no me escuchaba nada, así que bueno. Perfecto, acá estamos. Exacto, acá estamos, Coquito. ¿Cómo te lleva, Puma, esta cuarentena, esta situación? Sí, bueno, la verdad que, qué te puedo decir, tranquilo, tratándote de la paciencia. En mi vida, en lo que respecta a la diaria, no ha cambiado nada, ¿viste? La verdad, yo vivo encerrado, así que, la verdad que en lo personal, si no estoy en el teatro, estoy acá en casa. Claro. Tal cual, tal cual. Evidentemente, qué sé yo, yo estoy acostumbrado a estar encerrado, me gusta. Me aíslo bastante, así que, pero bueno, tengo a mis cachorros acá, a mis hijos, que no están tan acostumbrados a eso, así que bueno, pero tranquilo, bien, la vamos llevando. Para los actores es un momento complicado. Mirá, siempre es un momento complicado. La vida. Pero bueno, ahora, fíjate que por primera vez en la historia del mundo, están todos los teatros cerrados del mundo, no hay función en ninguna parte del mundo, esto es histórico, lamentablemente, pero hoy es el Día Internacional del Teatro, así que, Maxi, un abrazo grande y a todos los colegas. Y ahora que te ayornaste con Skype, ¿no estás tan bien como para ayornarte con alguna otra plataforma de humor o que te ayude a compartir el humor? No, no, mirá, mirá. No quieres saber de nada. No, no, no. Yo hago con Maxi porque es un amigo y nada más, no, no, no. No, 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 si quieres verme, venía al teatro, hermano. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo te estás pidiendo, Coco? Claro, claro, claro. Pero bueno, como decíamos, de alguna forma, nuestra producción, Carlita, que estuvo en contacto contigo, te obligó a esto que es un antes y un después. Mirá que ahora le vas a agarrar el gustito y te vas a empezar a conectar con otros. Así que bueno, ¿viste qué? Para algo sirve. Vos, Maxi, ¿cómo la vas llevando? ¿Cómo viene tu semana? Yo bien, yo bien. Esta semana inauguramos actividades, el salón, digamos, dentro de la casa, el salón de arte, plásticas, sobre todo, con acuarelas. Y en este momento la terraza, el balcón terraza de mi casa, pasó a ser de un color multicolor, digamos. Está todo pintado el piso, todo pintado. Yo diría que estás a un 70%. Un 70% es un 110, un 120 de cualquier ser humano, de cualquier mortal. Pero ese 70% te está faltando Cande, que seguramente está acá, en Uruguay. Porque vos con Cande como que te potenciás un poco más todavía, ¿no? Sí, sí, no, con Cande, Cande que está, por suerte sigue estudiando, porque siguen las clases online y a la escuela de facultad. Y sí, imagínate, los dos acá grabando todo el tiempo. Sí, capaz que hasta Santino te dice, pará, viejo, pará, dejate de romperme las pichetas. Ahora, pero el puma decía que él es muy casero, que le gusta quedarse en su casa. Maxi, vos sos una persona que en tu vida en general no parás. O estás viniendo a Uruguay, viniendo para acá, viniendo para acá. ¿Cómo estás conteniendo todo ese nivel de ansiedad? Todo, pero viene bastante bien. No, no, bastante bien, bastante bien porque... ¡Ah! Porque estoy... Es como... Uno aprende a quedarse en su casa. Claro. El puma se descone. El puma se muere de la risa. Puma, vos sos de en algún momento salir al fondo y decir... ¡Claro, que lo parís! ¿Alguna cosa de esas? Bueno, a los vecinos que se le dan a correr, sí, hasta ayer sí andaban los... Sí, 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 porque había varias cosas que estaban de vacaciones, ¿viste? Así que era como el recámbro de alambrado, ¿viste? Y al Leiman, ¿viste? Ah, sí, metiste esa. Sí, sí, acá. ¡Eh, que es que le anda a tu casa! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No, que no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿La entendieron? ¿La entendí? ¿La entendí? Eso sí lo... Bien, bien, bien. Siempre por la positiva, claro. Seguro, totalmente. Totalmente. Yo tengo un tema, también, de que estoy... Trato de hacer ejercicios también, ¿viste? Por acá, entonces tengo como un circuito, corro, doy vueltas. Pero tengo... El problema que tengo es que en frente... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos mal. Sí, sí, perfecto. Los vecinos de enfrente, que están lejos igual, pues, como un... Esa pulmón así, manzana, entonces, de enfrente, que están lejos, pero igual se ve, mete gimnasia a full, mete hasta doble turno. ¡Apa! Me levanto y mañana miro y están ahí laburando, haciendo ejercicio, papá. Nueve, diez de la mañana. Cinco, seis de la tarde están de vuelta haciendo ejercicio. Y está bueno, porque se presiona uno. Sí, sí, te dicen. Entonces estoy ahí... Ponete la pila, ¿no? Esto es para vos. Estuve haciendo un par de clases online ahí con unos amigos que dan clases y tratando de moverse un poco. Y después, bien, llevándole a los más... ¡Cara! Sí, sí, cada tanto tenés que hacer una descarguita. Y vos, Puma, ¿cómo te llevas con el ejercicio? ¿Hacés ejercicio? ¿Cómo te mantenés? ¡Ah, yo, olvidate! Te hago tres sesiones de siesta. Te hago una en el cuarto más chico, otra sesión en el cuarto mío y otras... Hice un circuito de siesta, digamos. Te hago una siguiendo a la perra. Donde se tira la perra, me tiro yo. ¡Qué hijo de mí! Es perrocráfico. Tremendo. El napping. Hagan el napping. Deporte del napping. Puma, seguramente te ha llegado un montón de material estos días de videos y de cosas que la gente con esta cuarentena ha tenido mucha creatividad, ¿no? ¿Te entretienen ese tipo de cosas? ¿No? ¿Nada? No, 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 no ando con el aparatito, no, poco, por ahí, llamo a algún amigo, ¿viste? Pero no, 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 la verdad que no, aparte, aparece un muchacho solo, ¿viste? Entonces, mucho video, digamos, que promueve una actividad que en este momento, la verdad que no estaría resultando fácil. No es tan bueno por piano andar viendo ciertos materiales, sobre todo cuando estás solo, ¿no? Entonces, la verdad que no es contraproducente. Vamos a tratar de tener el tranquilo. Tal cual. Digamos, el cero en el arco, mantenemos el cero en el arco, y mucho pase lateral. Claro, mucho lateral. Y la terapia de la siesta, que esa, olvidate. No te falla. Eso no te falla. Sí, esa la nada. El napping. El napping. Es el deporte de ahora, circuito de siesta, lo recomiendo. Y después, ayer, me leí ocho veces Ray Lier. Ocho veces la leí. ¿Vos estás leyendo algo, Maxi? ¿O no? Sí, sí, yo arranqué al leer La Ilíada. La Ilíada. Sí, pero ya arranqué, arranqué por el final ya, porque me embolaba todo lo demás. Claro, ya fuiste derecho. Sí. Seguro, seguro. No, por eso. No, pero bueno, lo que sí, tratar como que la cabeza esté activa todo el tiempo. Eso es lo importante. Cada uno tiene su forma. El Puma, haciendo su siesta, o estando en su casa, que la disfruta y está bien ahí con sus hijos. Y yo, tratando de tener ahí acá el enano un rato, nos turnamos ahí, uno a uno, un rato a otro. Pero igual lo que siento que va a ser, cuando abran, cuando nos liberen, va a ser como difícil. Olvidarte. No explicamos que hay que volver al jardín. Claro. No explicamos. Y no solo para los chicos, creo que a unos grandes también, para explicarle a los hijos, decirle, tenés que irte, tenés que volver a hacer tu actividad. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Claro. De hecho, capaz que generó toda una generación de gente que se quiere quedar en la casa. Tal cual. Pero bueno, tratá de tomárselo con humor, me parece. Por supuesto. Perfecto, por sobre todas las cosas. Maxi, a vos no te despedimos porque seguramente en unos días volvés a estar con nosotros a través de Skype. Puma, ha sido un enorme placer que estés en contacto. El abrazo grande. Claro, Puma. Como me decías en el mensaje del otro día, no nos queda otra, esta la sacamos entre todos y hay que quedarse en casa. Esa es la consigna a nivel mundial. Así que creo que es la forma de ganarle a esta pandemia, ¿no? Te mandamos un beso grande. ¿Cómo sigue? Contame cómo sigue después que pase esta nube. ¿Cómo sigue tu año? ¿En qué estás, Puma? Mirá, te encuentro. Saco mi nuevo LP, sale mi disco ahora. Y yo, teatro, hermano, Ernesto, gracias a Dios, estaba a punto de estrenar. Así que bueno, ya hay que sencillar el ataque y aclarar, como dicen los criollos. Y calculo que teatro, teatro, estaba a punto de estrenar. Así que con todo gusto ahí los esperamos. Es impecable. Seguir con nuestras vidas como corresponde. Impecable. El agradecido soy yo, de verdad. Un placer muy grande hablar con ustedes, amigos queridos, de verdad. A todos ahí en el piso. Un beso muy grande. Y a mi querida amiga Judy, que nos alegra tanto también con sus videos y sus cosas. Así que les mando un beso muy grande. Maxi, querido. A vos, Diego, a todos los amigos. A Gustavo, a todos mis amigos. Alejandro Camino, toda mi gente querida allá de Uruguay. Un abrazo muy grande. Y solamente la pandemia pudo frenar a Feni. Solamente. Y el Feni no baja, claro que sí. Y el Feni no baja y pasamos de fase y la pandemia lo paró nada más. Y a la gente de libertad tiene un abrazo. Los despedimos con un aplauso. El Puba Baiti, Maxi de la Cruz, con nosotros. Muchísimas gracias. Un beso grande para los dos. Ahí estábamos.